Bueno, pues vamos a empezar a explicar el workflow, digamos, la cadena de trabajo en mezcla, qué es lo que nosotros hacemos y cómo está normalmente planteado. En este control tenemos una Solid State 4000 E, la cual usamos para mezclar, y con el paso de los años nos damos cuenta que es realmente un Rolls Royce, o sea, es un avión. El glue que tiene, cómo suenan las cosas solo pasándolas por aquí, la versatilidad de suma, es increíble. O sea, es una mesa que realmente tenemos otros controles con otros sistemas de mezcla, con una Sony MCI y un sumador, pero cuando vuelves aquí tiene algo especial y algo que hace que suene de una manera como que, no sé, especial, aparte de sonar realmente bien. Entonces, la cadena de trabajo realmente que uso para mezclar en este control es bastante híbrida. Digamos que las salidas de, los outputs de Pro Tools salen directamente a los canales de mesa. Una vez aquí, van al máster. Del máster, si tenemos insertado algo, que en este caso tenemos un GML ecualizador 8200 después de la salida de la mesa, viene del GML a dos pistas de Pro Tools, donde se graba el mix, como si fuese, bueno, como si tuvieseis buses, pues lo mismo, pero con canales reales, donde se graba el mix en esa pista estéreo y lo pasamos a un external de la mesa, es decir, a un estéreo de la mesa de reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos oyendo siempre lo que vuelve de Pro Tools, que me parece una cosa muy importante y que tienes que tener en escucha siempre lo que vas a grabar, digamos, lo que va volviendo. Pues como decimos, en la cadena máster solo inserto un GML, un ecualizador, no utilizo compresión nunca porque trabajo con stems, es una cosa que explicaremos después, porque utilizando compresión no me daré el resultado que quiero. Después hacemos, como os contaba, bastante híbrida la mezcla. ¿Por qué? Porque en la sesión de Pro Tools, como podéis ver, inserto algunos plugins, en este caso, para el bombo, por ejemplo, hemos usado un lower de waves, un par de triggers, esto lo pasamos a explicar en la sección rítmica. Bueno, ya veis que agrupo en salidas, ¿vale? Pues 1, 2, 5 y 6. Me gusta mucho, que creo que es importante, cada uno tiene su método, supongo, pero para mí es muy importante, que en la pantalla de Pro Tools, el orden que sale aquí, exceptuando los efectos, lo tengo en el mismo orden que está en la mesa. Es decir, si esto es lo que sale por 1 y 2 de la mesa, lo tengo arriba de todo de la sesión. Esto me gusta por visualización y por ser rápido en localizar pistas y en ver dónde están las cosas, porque si lo tengo en el canal 25 y aquí es con más o menos la mitad de la mezcla, ahí tengo la voz. Eso es uno de los métodos. ¡Gracias!